¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a realizar el sorteo, el segundo sorteo del estabilizador de tensión de la marca TRB. Antes de empezar con el sorteo, bueno, agradecerles por la participación y por los aportes contested que hacen. Dentro de todo es un foro tranquilo en el cual se puede decir de que hay tranquilidad y respeto, más allá de algunos problemas que hemos tenido en las semanas anteriores relacionados a posteos discriminatorios. Que bueno, que los administradores han tomado cartas en el asunto y bueno, esperemos que no se vuelvan a repetir. Pero dentro de todo es un ambiente ameno el del foro. Bueno, participaron 64 usuarios, si no me equivoco. Copiamos. Pegamos en la página que utilizamos siempre. Pegamos de vuelta. Vamos a ver que esté bien. Pitu 40 y... Perfecto. Y bueno, vamos a empezar el sorteo. Bueno, y el ganador del estabilizador es... Paulis. Contáctate conmigo. Envía mensaje interno del foro. Y bueno, vamos a tratar de hacerte llegar el estabilizador. Gracias a todos por participar. Y bueno, la semana que viene, si hay tiempito, largamos con otro sorteo más. Con una antenita. De Mundo Antena. Nos vemos. Abrazos. ¡Gracias! ¡Gracias!